¡Hola a todos y muy bienvenidos a esto que es Game Fantasy Tech! Mi nombre es Lili y hoy estoy aquí en una nueva reacción a pedido de los suscriptores. Quiero dar las gracias a todos ustedes por estar ahí, por hacerme el aguante. Muchísimas gracias a los que son nuevos, les de la bienvenida y a los que no se suscribieron los invito a que lo hagan para tener las reacciones al instante en que la subo al canal. Gente, vamos a estar reaccionando a la artista Marta Heredia, el tema se llama Nunca es Tarde, espero que les guste, espero que lo disfruten y aquí vamos a escuchar. ¡Wow! ¡Qué buena onda cómo arranca este tema! ¡Muy copado! Tú me ves tratando de salvar la relación, sigues apuntando a matar mi corazón. Dame la razón, tú no quieres aneglar, tampoco me quieres dejar. ¿A dónde vamos a parar? Estamos perdiendo todo el control, dejando morir nuestro amor. Me quiere y no me quiere y me quiere otra vez. Me quiere y no me quiere y me quiere otra vez. No, no, estoy tan cansada. Dime qué vamos a hacer. Dime cuándo sanará. ¡Qué buena onda! ¡Qué voz única y ella divina, una diosa total! ¿Por qué le lamentas a lo que dice la gente? Si es lo de nosotros, ninguno estuvo presente. Te montan veneno con mala intención, porque yo te quiero y este es corazón. Y tú te molestas sin aplicación, dejándome un día en desesperación. Real shit, all of your friends wanna hit this. But you never wanna listen. I really don't feel like I need this right now. ¡Qué buena onda! Me encantó, me encantó el flow que tiene esta mujer para cantar. Siempre trata de volarte, siempre trata de vengarte, por cosas que te imaginate. Oh no, oh no, siento que ya no puedo, el estrés es eterno, y mi espíritu enfermo. Tú estás abusando, baby. Dime qué vamos a hacer. Dime cuándo sanará. No podemos siempre pelear por lo mismo. Necesito salir de este abismo. Guau, qué buena onda este tema, gente La verdad, muy bueno, muy buen flow Una voz muy buena, me hizo acordar un poquito a Cristina Aguilera La verdad que, nada, muy copado Muy, pero muy bueno, gente Esta fue nuestra reacción, Marta Heredia Nunca es tarde, espero que les haya gustado Espero que lo hayan disfrutado Gente, esta fue nuestra reacción de hoy Esto fue Game Fantasy Tech Mi nombre es Lili y nos estamos viendo próximamente en una nueva reacción Espero que les haya gustado Les mando un millón de besos, los quiero Bye, bye